¿Quién llenó sus pupilas de niña con recortes de estrellas brillantes? ¿Cómo pudo ocurrir el milagro de que esté más bonita que antes? Ella busca y no ve la razón y está dentro de su corazón Enamorada Con los labios en flor encendidos como una granada Enamorada Con los ojos azules perdidos en la madrugada Lo mismo es violenta que dulce y callada que llora por nada Pues no se da cuenta que está enamorada Enamorada Con los labios en flor encendidos como una granada Feliz y enamorada Con los labios en flor encendidos Enamorada Enamorada Con los labios en flor encendidos Enamorada Con los labios en flor encendidos Enamorada Con los labios en flor encendidos Enamorada